Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamanilo. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar algo relacionado a la literatura. A ver, ¿a qué llamamos literatura? ¿Cuándo llamamos literatura? ¿Qué es literatura? La literatura es la expresión artista. ¿En dónde la podemos apreciar? Por ejemplo, en un poema, recitándolo, expresando nuestros sentimientos. Pero no solamente en ella, sino también en los escritos, siendo una narración. Cuentos maravillosos, historias. Y no solamente en ellos dos, sino también a través de una representación teatral. Dialogando, hablando en público y expresando a través de la representación un hecho histórico, un hecho emocionante, un histórico. Bueno, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre las diferentes formas de ver la literatura. Hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios. Pero, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y su estructura. O sea, hay diferentes formas de ver las obras literarias. Como ya explicamos hace un momento, vamos a comenzar con el primero. Clases de géneros literarios. El primero se llama género lírico. ¿Te acuerdas de este dibujo? ¿Sí o no? Muy bien. El otro se llama género narrativo. ¿Te acuerdas? Sí, mi escritor. Y, por último, el género dramático. La expresión en el teatro. Entonces, resumiendo. Existen tres grandes géneros. El lírico, a través de los poemas. El narrativo, a través de las historias. Y el género dramático, a través de la representación. Muy bien, vamos a explicarlas una por una. A ver, ¿qué observan acá? Es un poema. ¿A qué género representará este poema? Al género lírico. Muy bien. ¿Y qué es el género lírico? En este género, el autor expresa su mundo sustitivo. Su sentimiento, su fantasía e idea. Es decir, su mundo interior. ¿Qué quiere decir el género lírico? El género lírico se fundamenta en los sentimientos. En las emociones. ¿Y dónde las observamos? En los poemas. Sí, chicos. En los poemas. Todas y todos los poemas que hemos creado, a la mamá, al papá, a todos, pertenecen al género lírico. Muy bien. Ahora vamos a conocer a otro nuevo género. Se llama el género narrativo. ¿Y qué es? Son textos escritos en prosa comentados a través de un narrador. Pueden ser hechos reales o ficticios que le acontecen a los personajes. ¿Te acuerdas de los cuentos? Claro, pertenecen al género narrativo. Sí, como por ejemplo, esta historia. Una noche cuando iba deprisa por un camino, antes ya andado, dirigí a lo lejos una luz y recordé que ahí vivía unos ancianos. Y me sorprendió porque ya había pasado muchos años. Y yo suponía que ya descansaban en paz. Sin embargo, ¿por qué veían luz en esa casa? ¿Serían vivos acaso? ¿Quién vivía en alguien? No podían regresar. ¿Por qué estaban lejos entre ellos? Decidí seguir mi rumbo y no dar importancia a esa casa, a la cual me acercaba cada vez más. Cuando contamos una historia, estamos utilizando el género narrativo. ¿Dónde la podemos observar? En los cuentos, en las fábulas, en las tarábolas, en las tradiciones, en las novelas. Todo ello corresponde al género narrativo. Los cuentos, las historias que narran, hechos de personajes, los cuales se va a poder expresar el inicio, el nudo y el degenerado. Muy bien, vamos con el último género, que es el género dramático. ¿Qué es? Es aquel texto que se representa ante el espectador. La historia contada a través de diálogos directos de sus personajes. Sí, es cuando tú expresas a través de la representación de teatro. Por ejemplo, te acuerdas en el colegio, cuando salíamos a actuar, obviamente, estás haciendo género dramático. Vamos a poner un ejemplo escrito. Acto 1, escena 1. David, Hello, Maui. Maricaria. Maricaria. Ja, 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 ja. Eso es lo único que sabes de quechua o de inglés. ¡Qué pedo! Valorando. Estoy haciendo mi esfuerzo por aprender algo nuevo. Maricaria. ¿Algo nuevo? ¿Por dos palabras aprendidas? ¡Qué iluso! David, nunca me harás caso, ¿verdad? Nada de mí es bueno para ti. ¡Qué absurdo! Maricaria. Vete a leer tu libro. A ver si Dios te revela algo bueno. Adiós, austero hombre. Hombre a usted. ¿Te has dado cuenta que hay una pequeña conversación entre dos personas y estas pueden ser representadas en un escenario? Bueno, a eso se le considera dentro del género dramático. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo aprendí. Señala a qué género pertenece en los siguientes textos. A ver. Don Carlos. Eso no, delante de mí, nada. Ha de ofenderlo. Don Francisco. ¿Carlos? Don Carlos. El campo. Disimule usted mi atrevimiento. Don Irene. ¿Qué es lo que sucede, Dios mío? ¿A qué género pertenece este diálogo? Cuando hay un diálogo, que es una representación de cada personaje que le considera dentro del género? A ver. Dentro del género. Dramático. Muy bien. Hace una tarde gris, monótono. Cae una lluvia en un húbano. Uncesante interminable. Las calles están desiertas. De cuando en cuando, llegan pasos desquitados por vencer. Pasa un labriego envuelto en un manto. ¿A qué género pertenece? Pertenece al género antiguo. ¿Por qué? Porque nos está contando una historia. Muy bien, chicos. Vamos al último. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la gracia se desliza. Uy, qué facilito. Cuando hacemos un poema, ¿qué género estamos utilizando? ¿Qué es el género? A ver. Lírico. A ver, resumiendo, chicos. Recuerden que existen tres géneros. El lírico, el narrativo y el gramático. El lírico son expresiones de sentimientos. ¿Y dónde lo vemos? En el poema. El narrativo es contar historias. ¿Dónde lo vemos? En los cuentos, las fábulas. Y el gramático es la representación a través de las obras teatrales. Recuerda que el gramático utiliza mucho el diálogo. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido. Les estoy dejando una tareita, solamente una página, la página 76 del libro de comunicación. Bueno, gracias por escucharme. Cuídense bien mucho. Adiós. Ahora les ayudo con esto. Bueno, en la página 67 vamos a encontrar este ejercicio. Deduce y escribe a qué género pertenece en los siguientes fragmentos. Oh, ¿cuánto tiempo silencio es el alma? Mira en rendor su saludar que aumenta como un péndulo inmóvil. Ya no cuentan las horas que se van ni siente los minutos calenciosos al golpe igual del corazón que adora aspirando de la más gente embriagadora de tu amoroso fama. Es facilito. Vamos, cuando expresan nuestros sentimientos ¿a qué género pertenece? Al género, al género lírico. Muy bien. Ahora, vas a realizar lo mismo con este y este ejercicio. Chicos, me despido. Lean bien, vean bien el video dos o tres veces para que lo entiendan. Chao. Mucha suerte. Adiós. Gracias. 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 Gracias.